La fotografía que estás a punto de ver en pantalla se hizo muy viral a finales del año pasado. ¿Notas algo extraño? Es una simple casa que se vende, pero ahí claramente hay algo más. No sabemos si fue un error de la vendedora o algo paranormal, pero claramente se puede ver del lado izquierdo en uno de los pilares de la casa la silueta de lo que parece ser una niña de cabello largo, playera azul, pantalones negros o de mezclilla y unos tenis de color rosa. En esa casa pareciera que hace tiempo no vive nadie. Entonces, ¿qué hace una niña ahí? ¿Será un invitado paranormal o la hija de la vendedora que decidió asomarse y su mamá no se dio cuenta? Dímelo en la sección de comentarios. A continuación nos encontramos con estas dos fotografías. Como se puede apreciar, ahí hay una persona de aspecto tenebroso, cabello largo, color negro, un vestido blanco y lo le pareciera ser un pantalón de mezclilla. La persona que narra la historia de estas fotografías afirma que, en diciembre, hace como 10 años de regreso a su casa, más o menos a las 3 de la mañana. Peto ya estaba por llegar a su casa, aunque afirma se encontraba algo tomado. En eso vio a esta persona. En sus palabras, iba todo de blanco como con una bata. Su cabello era negro y le cubría su rostro. Afirma que tanto él como su compañero de trabajo y el taxista se sacaron de onda, muy, en sus palabras, cabrón. Muchas personas le dijeron que tal vez era algún tipo de vagabundo, pero esta persona afirmaba que era una mujer y que esa era una bata de dormir. Él, para calmarse, quiere pensar que tal vez era una mujer sonámbula y simplemente se salió a la calle. Pero dime, ¿realmente encuentras lógica esa explicación? Cuando yo era niño y entraba a una iglesia, la verdad, le tenía pánico a las figuras religiosas. Y estoy seguro de que tú conoces a alguien que también, o tú mismo o tú misma, también les tenías miedo. ¿Por qué? Porque eran imágenes de personas sufriendo, ya sea Jesús sufriendo en la cruz o siendo torturado en su viacrucis. Además de otros tantos santos que también se encontraban sufriendo. La persona que envía esta fotografía afirma que siempre le ha tenido miedo a las figuras religiosas, pero que después de verla, ahora les tiene pavor. Resulta ser que esa fotografía se tomó en una iglesia de la cual su padre era habitual asistente. La figura era de tamaño real, todo parecía real, su cabello, sus ojos. Así que cuando su madre vio a la figura, se sorprendió tanto que quiso tomar una fotografía, puso a sus niñas ahí y listo. Sin embargo, esa chica afirma que esa figura siempre está viendo hacia abajo. En esta ocasión, posó para la foto. Dime en la sección de comentarios después de esto, y si esto fuera real, ¿le tendrías miedo a las figuras religiosas? Esta fotografía fue tomada en el estacionamiento del trabajo de un seguidor. Como pueden ver, es de noche, puesto que no hay ningún cargo estacionado. Al fondo se puede ver claramente una figura de blanco, pareciera ser una especie de bata, y su rostro se confunde en la pared, que tiene una parte pintada color oscuro. Se le alcanzan a distinguir los brazos, pero no se le ve absolutamente nada de pies. El seguidor comenta que, en ese estacionamiento, en varias ocasiones se han escuchado misteriosos ruidos y se sienten misteriosas presencias. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en esta fotografía hay un invitado paranormal? Un usuario de TikTok subió un video donde nos muestra esto. En el mismo se puede ver a un niño abriendo una especie de caja de dulces y, al fondo, lo que pareciera ser una mujer, pero con el rostro totalmente negro. Algo muy extraño porque claramente se puede ver que hay luz. Es decir, si hubiera una persona ahí, se le tendría que ver la cara. Sin embargo, esta no se manifiesta, simplemente es una sombra negra. Se alcanza a distinguir que está vestida con una playera blanca. El niño se ve nítidamente. Cuando descubrió la fotografía, este chico le preguntó a toda su familia que quién era esa persona, pero nadie, absolutamente nadie de la misma le pudo dar respuesta. Lo único que le dijeron era que, por favor, quemara esa foto. Era el año 1921 y un valiente fotógrafo se acercó a las montañas de Pensilvania. De pronto y en medio de la nada se encontró a esta cabaña y, a un lado, a esta misteriosa mujer. No se ve ninguna otra persona en la fotografía. Solamente se alcanza a distinguir una gallina. Así que el fotógrafo decidió tomarle varias fotos. Cuando llegó a su casa y le dijo a su esposa lo que había pasado, la mujer le dijo que posiblemente fotografió a la bruja de Lancaster. Misteriosamente, esa noche, el hombre falleció. Pero recordemos que era el año 1921, por lo que las fotografías no eran ni remotamente instantáneas. Se tenían que revelar. Así que la ahora viuda decidió hacerlo. Y sí, yo la misma foto que tú y yo estamos viendo. ¿Puedes apreciar lo extraño en esta fotografía? Claramente se puede ver a un grupo de cuatro personas. Tres mujeres y un hombre. Pero, inmediatamente después, a la derecha de un árbol, se puede vislumbrar a un ente. Únicamente se puede ver un rostro y el cabello muy largo. Pero bueno, quizá se trata de alguna especie de broma. Quizá estos chicos lo pusieron ahí a propósito. Pero hay más. Justamente en medio de las dos personas que se encuentran detrás, se puede vislumbrar a alguien más. Únicamente se puede ver su cuello, que pareciera roto. Además de una cabellera y una especie de sudadera negra. Sin embargo, si nos vamos abajo, no se le ven los pies. La persona que manda esta fotografía afirma que en esa zona se vislumbran muchos avistamientos sobrenaturales. Así que dime en la sección de comentarios qué demonios eran esos seres. El pasado primero de marzo del año 2023 falleció la Tigresa, una artista mexicana muy popular. Así que se le decidió rendirle homenaje en el Teatro Fru Fru. Evidentemente, en el día del evento se tomaron muchísimas fotografías, entre ellas esta. Se puede ver en primer plano a un hombre vestido de traje, mientras al fondo se ve el propio teatro. Pero hay algo más, algo extraño. Algo que algunos afirman es el espíritu de la mismísima Tigresa. Para eso nos tenemos que ir a la parte de abajo de la fotografía. Ahí claramente se puede ver a una persona de un aspecto bastante tenebroso, mirando hacia el sujeto que se le tome en primer plano la fotografía. Pareciera tener el cabello rojo como lo tenía la Tigresa. Su piel está completamente pálida, como si ya no perteneciera a este mundo. Pero al final, la mejor opinión la tienes tú. ¿Qué demonios es eso? ¿Tienes alguna fotografía de un ser sobrenatural? Mándamela a mi correo o contacto a igoyodestroyes arroba gmail punto com y si es lo suficientemente tenebrosa, aparecerá en la siguiente edición de 9 misteriosas selfies donde hubo un invitado paranormal. Sé que aquí no hubieron selfies, pero pues ya nos abrimos a cualquier tipo de fotografía. Y no olvides que si descargas la aplicación de Mercado Pago desde el link que está en la descripción o el comentario fijado, cuando hagas tu primera compra te van a regalar 100 pesos. Así que si tú haces tu primera compra, 100 pesitos vienen hacia ti y lo que te costó te va a costar eso menos 100 pesitos. Tremendo oferta. Así que ¿qué esperas para descargar la aplicación de Mercado Pago? ¿Vale? Si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos y con el par de dos sería todo. Yo soy Aigo Jody's Royce, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Gracias.